Pásese atrás, recibe ahora esquí del centro contra el área, busca a Coronel, entre dos un rebote. Aquí está, no pudo ver Terrell, se lo trabaron, otro rebote más, intenta Lombardi, remató, ¡GOL! 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 Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. ¡GOL! 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 El defensor de Canva, Ceres, Valentín Lombardi. El juez del encuentro para que juegue rápido, Alejo Martínez. Ahí saca Martínez, mete el pelotazo arriba, golpe de cabeza, rechaza a Lombardi, balón en lo alto, otro cabezazo más. La viene buscando Coronel, se viene Schupanke hacia el área, ahí va cayendo Lombardi, va el remate, ¡GOL de Schupanke! ¡GOL! ¡GOL de Schupanke! ¡GOL de Schupanke en el cierre del primer tiempo! Una pelota que fue peleando en el área, y ahí alcanzó a conectar el equipo visitante y empatar sorpresivamente el partido. A los 44 minutos de este primer tiempo, Tiro Libre le va a pegar Rodolfo Fernández. Más distancia a la barrera le está solicitando el árbitro del partido. Ahí va Rodolfo Fernández, Amada, viene el centro de Rodolfo Fernández contra el área. Ahí va el rechazo, ¡Va el remate! ¡GOL! 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 ¡GOL, Coronel! ¡GOL! 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 El defensor de Cambaceres, ¡Venga ese abrazo oso! ¡Abrazo de oso! ¡GOLazo de Coronel! Avanza por la derecha el equipo visitante. La llevaron con la mano, me parecía. Vine insistiendo otra vez el centro contra el área. Va el remate, ¡GOL de Schupanke! ¡GOL! ¡GOL de Schupanke! Empata otra vez la visita Un aislado ataque a los 14 minutos del segundo tiempo Se la llevaron por la derecha Me parecía que con la mano el remate Junto al posto izquierdo La igualdad Ahora están 2 a 2 Parece estar decretado Que cada minuto sea una agonía de este partido Se acaba el partido 51-40 Este empate me sirve solamente Para la visita Se va a hacer el lateral Ya lo juegan hacia arriba De Paulides Golpe de cabeza De Jor de Canva Ahí la pelea Reyes Vitale Se terminó el partido Yupanqui es el ganador del torneo clausura De Sazón Para defensores de Canva Ceres Yupanqui Termina ganando El certamen Va a jugar la final Frente a Centro Español Y la de Sazón es para Defensores de Canva Ceres No pudo quebrar el rojo A Yupanqui Empataron 2 a 2 Yupanqui es el ganador de clausura Por favor Para defensores de Canva Ceres No절 Si vienenH No hacer problemas ¡Gracias!